vamos a terminar nuestra última presentación de esta semana que son las etiquetas recuerden para esto debemos tener abierto nuestro correo electrónico y nos vamos a la sección del curso al video que estamos viendo lo paramos y abrimos una nueva pestaña donde tenemos el acceso directo al curso vamos a acceso directo al curso agrandamos la pestaña iniciamos sesión ingresamos por la cuenta de google nos vamos a fundamentos de html y llegamos a la sección que nos habíamos quedado como ya sabemos las partes del curso simplemente las cerramos si queremos recordar damos next entonces vamos a comenzar ahora con lo que son las etiquetas de encabezados para esto regresamos nuevamente a nuestro curso a la pestaña donde se encontraba nuestro video y le damos continuar yo lo voy a parar para que no me interrumpa en la programación mientras estoy escuchando el video me voy a la página del curso y comenzamos a ver las cabecera headings nosotros cuando escribimos queremos que dentro de una página web existan cosas que sean más importantes cosas que sean muy importantes menos importantes importantes y estas cosas o estas líneas esta información que queremos darle cierta importancia se trabaja con etiquetas o tags h1 h2 h3 vamos a comenzar viendo la etiqueta h1 inicialmente hemos construido nuestra página html le hemos puesto las cabeceras y en el cuerpo todo hemos puesto exactamente igual tenemos más importante es muy importante importante menos importante menos menos importante y lo menos importante entonces vemos que todo está con una sola línea porque no hemos definido párrafos ni tenemos ninguna etiqueta que le separe y todas tienen la misma importancia lo que vamos a proceder ahora es en la parte más importante crear nuestra etiqueta h1 entonces nos colocamos en más importante h1 en este momento se cierra la etiqueta simplemente le borramos porque queremos que incluya a más importante y cerramos la etiqueta ¿cuál es el resultado? tenemos que lo más importante se encuentra en otro color ya con negrillas y en un tamaño más grande del resto de cabeceras entonces lo que hemos hecho es definido un encabezado una etiqueta para más importante salvamos nuestro trabajo y continuamos con la siguiente lección tenemos las etiquetas que podemos utilizar van desde h1 hasta h6 y hemos definido ya h1 como la más importante entonces estas etiquetas van a representar nuestro grado de importancia vamos a definir una nueva etiqueta para muy importante una etiqueta h2 cerramos la etiqueta siempre que abrimos una etiqueta tenemos que cerrarla y una etiqueta h3 para importante la cerramos y vemos el resultado más importante most important very important important entonces tenemos los tres tipos de importancia y los tres tipos de etiquetas reflejados en nuestro sistema salvamos nuestro trabajo y nos piden ahora seguiremos trabajando con las etiquetas h3 h4 h5 en la siguiente lección entonces lo que hemos hecho es trabajar con las diferentes etiquetas hemos creado un cuerpo hemos creado una cabecera un cuerpo y podemos ahora ir escribiendo cada una de las líneas con esto vamos a terminar realizando una práctica en la siguiente sección donde vayamos colocando ya los códigos que hemos aprendido y podamos crear nuestra primera página web hemos terminado nuestra sección y continuaremos la siguiente semana no se olviden que tenemos una última sección luego de ver cabeceras vamos a compartir nuestros trabajos ahí vamos a ver un video de cómo crear nuestro trabajo y así utilizar el código de Code Academy hasta luego no se olviden no se olviden de cómo hacer el código de Code de Code de Code de Code Gracias.